Muy buenas tardes chicos, espero que hayan tenido un rico almuerzo entonces y que también se hayan lavado los dientes y también las manos, ya no lo olviden Bueno, en esta tarde de viernes lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya vamos a tener una pequeña evaluación Ya no se preocupen por esta evaluación, no es una nota grande, va a ser una nota muy pequeñita Ya, pero que va a formar parte de una nota grande, así que lo tienen que hacer con mucha seriedad Bueno, en esta evaluación o prueba ustedes van a hacer lo mismo que hacen siempre en todas las pruebas y todos los trabajos Ya van a poner su nombre, aquí, nombre y apellido por favor, no soy adivina Y aquí la fecha, hoy es 27 del 03 del 2020, ya No se olviden poner la fecha 27 03 2020, ya Y acá la edad, pero no es necesario, ya no es estricto de que ustedes pongan aquí su edad Lo que sí es importante es el nombre y la fecha, ya Viernes 27 del 03 del 2020 No es necesario que le pongan en la tarde Ya, bueno, entonces vamos a empezar esta prueba Antes de iniciar, sí, les voy a decir que voy a grabar este vídeo en dos partes Ya, vamos a hacer tres hojas primero y tres hojas después Vamos a hacer una pequeña pausa, ya Porque es la primera vez que ustedes están haciendo una prueba de este tipo Ya, así que haremos una pequeña pausa Unos 15 minutitos para que ustedes se puedan despejar un rato Se levanten, se estiren, tomen un juguito, ya Y después continuamos trabajando Bueno, vamos a ver entonces esta prueba Vamos viendo Bueno, nuestra primera actividad es escribir nuestro nombre Ya, pero así, completo Nuestro primer nombre Nuestro segundo nombre Nuestro primer apellido Y nuestro segundo apellido Ya, completito aquí A pesar de que lo hayan escrito en la primera página Ya, aquí también lo tienen que escribir Ya, no es que lo escriban aquí y en la primera página no O que lo hayan escrito en la primera página y aquí no En ambos lugares tiene que estar el nombre Ya, después en la dos Dice, encierra todas las letras que veas en el siguiente cuadro Ya, en este cuadro Ustedes tienen que identificar cuáles son letras Ya, de todos los símbolos que aparecen aquí Cuáles son letras Ya, y eso las encierran con un circulito ¿Ok? Tres En las siguientes imágenes Tacha la que es palabra Ya, le hacen una X encima Tienen que ver si esto es una palabra Si esto es una palabra O si esto es una palabra Ya, y le hacen una X arriba Acá En el número 4 Traza las siguientes letras Ya, esto es muy sencillo Lo hemos hecho siempre Ya, con toda nuestra caligrafía Lo hemos hecho siempre Ya, entonces aquí les va a resultar muy fácil Hacer el trazo de la letra Primero, dedito índice Ya, y después con nuestro lápiz grafito La prueba chicos Con lápiz grafito Ya, no quiero ver pruebas con lápices Ni de colores Ni tampoco la prueba con lápices De color pasta Ya, no pueden ser lápiz pasta Solamente lápiz grafito Si te piden en alguna parte colorear Tú coloreas Si te piden recortar Tú recortas Ya, pero no antes Acá dice 5 Escribe las siguientes palabras Aquí tenemos la palabra rana Ya, y acá tenemos gusano En esta línea de acá abajo Que está más marcada en negro Ya, esta de aquí Ustedes van a repetir la palabra Ya, ya tenemos gusano Y la escribimos aquí Vean bien Letra a letra en cada cuadrito Ya Aquí también lo mismo Un cuadrito, una letra Un cuadrito y una letra Ya Y aquí la vuelven a pasar ¿Entendido? Ya Ustedes pueden con eso Vamos a ver nuestra siguiente hojita Ya Si necesitan irle poniendo pausa al video Pueden hacerlo Y luego continúan mirando ¿Entendido? No es que tengan que ir al mismo ritmo Que yo les voy explicando Ya Ustedes también tienen sus tiempos para hacerlo Bueno Después estamos en la 6 Ya Une las vocales con el dibujo Que le corresponda Ya En este caso Aquí tenemos muy poquito espacio Así que Lo que nosotros vamos a hacer Es que Aquí Vamos a colorear Ya Y vamos a pintar del mismo color La imagen Con la letra Ya Les voy a dar un ejemplo Aquí por ejemplo Tenemos el elote Ya Elote O choclo Como le decimos nosotros aquí en el país O también maíz O mazorca Ya Pero en este caso Se le conoce como elote Para esta actividad Entonces el elote Si nosotros lo pintamos de amarillo Con un poquito de verde Aquí la E Nosotros la podemos pintar también De amarillo O de verde Ya O de ambos colores Hacemos como un Una mezcla aquí de verde y amarillo ¿Ya entienden? Ya Y lo mismo con lo otro Acá tenemos Ojos Uva Elote Avión Isla Ya Ya Y tenemos la I E A U O Ya Nuestras vocales Ya Así que pintan imagen Del mismo color que la vocal ¿Entendido? Bueno Acá sí van a tener que escuchar Esta parte Muchas veces Ya Yo voy a repetir Tres veces la palabra Y ustedes lo van a escribir aquí Esto es un dictado Ya Cuando yo les digo una palabra Y ustedes la copian En El espacio en blanco Que aquí tienen Ya Tienen un espacio en blanco Aquí 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 Y aquí Ya No continúen escribiendo En estos espacios en blanco Ya Tal como sale en el ejemplo De aquí arriba Ya Está gato Y ahí está La imagen Ya En este caso Número uno Oso Ya Oso El número uno es Oso Ya Número dos Ya Aquí el número dos Pato Pato Ya El número dos Es Pato Número uno Oso Número dos Pato El número tres León Ya El número tres León Ya Entonces Primero Oso Pato León Ya Ahí tenemos También Lo que Veíamos en el Caligrafix Que son Las vocales Que se juntan Ya Con León El cuarto Lugar Es del Elefante Ya Esa es una palabra Un poquito más larga Y es más complicada Así que Elefante Ya Ahí si tienen Dudas También los papás Pueden ayudarlos Ya Pero No les tienen Que escribir Por ustedes Ustedes son Grandecitos Y van a empezar A escribir De a poco Así que No se sientan Presionados Ya De a poquito Van a ir Podiendo Entonces Elefante Oso Pato León Elefante Ya Y aquí Y aquí Nuestra última palabra De el dictado Cocodrilo Ya Esa es más Más complicada Aún que Elefante Ya Cocodrilo Ya Es una gran palabra Cocodrilo Entonces Número uno Oso Número dos Pato Número tres León Número cuatro Elefante Y Finalmente El número cinco Cocodrilo Ya Cocodrilo Ya Ahí si necesitan Más tiempo Se lo pueden Pueden tomarse Todo el tiempo Que necesiten Aquí en el dictado Ya Bueno La ocho Es algo que ya Han practicado También en su libro Caligrafix Ya que es Trazar los caminos Ya hacer un poquito De De Seguir los puntitos Ya Primero Antes de lo que sea Lo vamos a hacer Con nuestro Dedo índice Ya Entonces vamos a ver Este camino tan saltarín De nuestro amigo el conejo Ya Vamos a ir hacia arriba Y hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Y así Hasta llegar al final Ya Acá Nuestra amiga la serpiente Que zigzaguea Así se llama El movimiento Que hace la serpiente Zigzaguear Ya que va De un lado a otro Cuando se va moviendo Ya porque las serpientes Van así Entonces Así se va Marcando su camino Ya Y por último Tenemos También El camino De nuestra amiga La ballena Ya que las ballenas Ustedes ven que mueve su colita Así como las sirenas En el mar Ya Pero la ballena Es mucho más grande Que una sirena Entonces Ustedes van a ir trazando También este camino Así Ya Bueno Eso ahí Lo pueden hacer Ustedes solitos Una vez que lo hayan Hecho con el dedo Ahí Pueden hacerlo Con el lápiz Del color favorito De ustedes Ya En estos Ya Esto con lápiz grafito Acuérdense Ya Este Vamos a hacer Antes de nuestra pausa Ya cuando terminemos esto Hacemos una pequeña pausa De 15 minutos Y luego volvemos a trabajar ¿Entendido? Ya Aquí Dice Traza el camino Más largo Ya Tenemos Dos caminos El de Nuestro amigo El ratoncito Y tenemos El camino De nuestro amigo El saltamontes Ya Tenemos que ver Cuál de los dos caminos Es más largo Y solamente Trazamos El camino Más largo Ya El que es más cortito Lo dejamos Sin hacerle nada No lo rayamos Ni nada ¿Entendido? Entonces Ustedes tienen que ver Cuál de estos dos caminos Es más largo Y le pasan El lápiz grafito En el número 11 Tacha Lo que se encuentre Arriba de la cama Ya Tiene que ser Arriba Entonces Ustedes tienen que Encima de cualquiera De estos dos amiguitos Que esté encima De la cama Ustedes le van a hacer Una cruz Y lo van a pintar ¿Entendido? Ya Siguiente Dice Encierra el objeto Que se encuentra En medio Ya El que está Justo al medio Tiene que ser Encerrado en un círculo Y pintado Ya Del color que ustedes quieran Pero lo pintan ¿Entendido? Ya Trece Colorea las frutas De acuerdo a su color Ya Nosotros conocemos Estas frutas Y sabemos Sus colores Ya La manzana La manzana Tenemos dos posibilidades Para pintarla Ya Porque conocemos Que las manzanas O son rojas O son verdes El plátano Todos sabemos Cual es el color Del plátano Ya Así que Lo usan Esta es una Naranja Ya Así que También saben Perfectamente Cual es el color De la naranja Píntenla nomás Incluso El mismo nombre Te da la pista Del color Y aquí Tenemos una pera Ya Las peras Ustedes también Las conocen Así que Saben De qué color Tienen que pintarla Bueno Por último Antes de nuestra Pauta O sea Pausa Perdón El catorce Dice Dibuja las partes De la cara Que le faltan A cada niño Ya Tenemos Tres niños Aquí Y tenemos que dibujar Todo lo que le falta Aquí A este amiguito Le falta la cara Y ustedes saben Cuáles son las partes Que van en la cara Lo vimos el otro día En ciencias Ya Así que Saben las partes Aquí nuestra amiga También Algo le falta A su carita Ya Y a este amigo Algo le falta Por aquí arriba ¿Qué podrá hacer? Ya Porque él tiene Todas sus Tiene sus orejitas Tiene sus ojitos La naricita Y su boquita Ya Pero le falta Algo por aquí Así que Esas son las primeras 14 preguntas Ya Los primeros 14 ejercicios De nuestra prueba de diagnóstico Ahora Una vez que terminen Hagan una pausa De 15 minutos Ya Tomen agua Vayan al baño Despejense un ratito Y luego Cuando estén listos Vuelven a trabajar ¿Entendido? Bueno Seguimos en la segunda parte Adiós Música Gracias.